Y que yo no pueda vivir sin ti Tú eres la culpable, chiquitita mía Recuerdo que en los días, que no llueve mi vida Sinceramente niña, no quisiera que te fueras Ni que algún día te olvidaras de mí Tú eres la culpable De que siga detrás de ti De que las noches que perdí Vuelvan a mí Tú eres la culpable De mis fantasías De todos mis días Y que yo no pueda vivir sin ti Tú eres la culpable, chiquitita mía De todos aquellos días, que no lleve mi vida Sinceramente niña, no quisiera que te fueras Ni que algún día te olvidaras de mí Y cómo decir que no llamo la gente En tu corazón, que solo te sabía tan mal Y no se puede controlar No quiero pasar otra noche sin verte Porque no podría vivir sin ti Y cómo decir que no llamo la gente En tu corazón, que solo te sabía tan mal Y no se puede controlar No quiero pasar otra noche sin verte Porque no podría vivir sin ti Mía, no te alegría, no te alegrías de mí Que si tú no estás aquí, muero Tú eres la culpable De mis fantasías De todos mis días Y que yo no pueda vivir sin ti Dime que me hiciste Que de ti no quiero irme Dime que me hiciste Que de ti, de ti No quiero salir nunca más Dime que te alegría, no te alegría, no te alegría Dime que te alegría, no te alegría, no te alegría Gracias por ver el video